Este video es patrocinado por Ultra Sports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Les habla su amigo Diego Magaña reportando aquí para Juanch Sports a nivel de cancha. Vamos a hablar el día de hoy del equipo Astros de Jalisco que debuta con victoria. Con el número uno, Mamón Cameles. Con el número tres, Jared Faibus. Con el número cinco, Gustavo. Se enfrentaron contra los aguacateros de Michoacán en un partido lleno de emociones, mucha competencia, bastante físico para haber sido su primer aparición. Por parte de Astros, el capitán Ángel Vasallo, el boricua, consiguió anotar 28 puntos siendo el MVP del partido. También Aguacateros es un equipo bastante difícil. Cuenta con varias escoltas y varios guardias que la verdad tienen mucho, mucho, mucho talento. En el descanso, Aguacateros aún seguía con una ventaja, 39-36. Fue un partido que tuvo altas y bajas en el marcador. Tuvo muchos cambios de delantera. Pero al final pudieron sacarle un poco de victoria. Salió ahí un poco también de la experiencia que ya cuentan jugadores como Jared Faibus, que son jugadores ex NBA. Se ve que hay química en estos jugadores. Se ve que están trabajando poco a poco porque son piezas que se han contratado para la formación de este equipo. El estadio con excelentes instalaciones, el ambiente bastante familiar. Un evento bastante, bastante recomendable para todos los que les agrada el deporte. Vamos a estar pendientes durante las siguientes transmisiones para llevarles toda la información de todos los jugadores y encuentros que tengan que ver con los Astros de Jalisco. Enhorabuena a disfrutar de la primera victoria y a prepararse para los siguientes partidos. Aquí reportándoles su amigo Diego Magaña para Juanchi Sports.